hola a todos bienvenidos a viviendo con conejos maya y tambor hoy vamos a hablar de que se le puede dar a nuestro conejo cuando está en estado de convalescencia da igual el motivo pero lo importante es que un conejo no deje de comer en ningún momento no se puede pasar más de seis horas sin comer así pues mostraremos que se le puede ofrecer a nuestro conejo aquí vemos cómo vamos a transportarlos para ir al veterinario se ha puesto una capita de papel de sustrato abajo para que no resbalen hemos puesto también una capa de heno para que vayan comiendo y pienso para que se metan dentro del transportín y sea mucho más fácil así es muy sencillo de transportar cualquier conejo será una forma muy sencilla de transportarlos para cualquier viaje que tengamos que hacer sea de vacaciones sea al veterinario así que colocaremos en un envase en una caja en un recipiente como este en este caso es un recipiente de plástico e iremos colocando este mix por ejemplo que he preparado voy a comenzar colocando heno de festuca con manzanilla la manzanilla es buena en estados de convalescencia es un calmante tiene bien para el estrés para la ansiedad además es digestivo y tiene funciones antiinflamatorias evidentemente esto es en forma de ejemplo no tenemos por qué tener todo esto en la despensa y la función de este vídeo simplemente es que sirva como ejemplo de lo que se puede poner en un mix para que nuestro conejito se ponga pronto bueno ahora vamos a añadir un mix de flores que he preparado en otro recipiente he colocado ahí rosa hojas de ortiga fresa silvestre menta y aciano azul hablaremos ahora sobre las propiedades de estas flores pero pueden ver el vídeo completo de hierbas y plantas silvestres que tengo en el canal y que os dejo aquí arriba el enlace lo podéis ver cuando se acabe el vídeo perfectamente y aquí colocamos también heno con caléndula la caléndula va a favorecer la estimulación del apetito además de ser digestiva y antiinflamatoria así que colocamos una capa también de este heno de festuca con caléndula aquí vemos la caléndula los trocitos de caléndula que van a venir fenomenal para estimular el apetito de nuestro conejito o conejita y bien vamos a hablar un poquito de la rosa que hemos metido es antiinflamatoria depurativa y ayuda al tracto digestivo en cuanto a las hojas de ortiga calman dolores mejoran el sistema inmune tienen propiedades analgésicas antiinflamatorias y depurativas la fresa silvestre pues va a ayudar como cicatrizante importante por ejemplo en el tema de la castración va a ayudar a que cicatrice perfectamente las heridas también son calmantes que van a ayudar a evitar el dolor en el conejo antiinflamatorias y ayuda también a regular el intestino aquí colocamos de nuevo otra capa de este mix de flores que estamos ahora comentando también hemos metido entre ellas la menta que es muy digestiva y también expectorante y por último el acción azul que también tiene función cicatrizante además de estimular el apetito ser antiinflamatorio diurético y antiséptico con lo cual va a favorecer también que la herida que la cicatriz no se infecte como vemos ahora metemos otra capa de heno de festuca con galéndula más que nada para que todo quede bien mezcladito ahora metemos unas cuantas más hierbas de estas que he nombrado rosa hojas de ortiga fresa silvestre menta aciano azul y lo vamos a remover todo para que a la hora de comer a la hora de proporcionar a nuestro conejito este mix pues esté todo bien integrado y este tipo de alimentación pues se puede utilizar en nuestros conejitos perfectamente durante las primeras 48 72 horas para que nuestro conejo en estados convalecientes pues mejore más rápido a copito y a pompón se la vamos a ofrecer después de la castración pero también se puede utilizar por ejemplo después de las vacunas aquí también os muestro un reconstituyente perfecto para momentos de estrés momentos de ansiedad es como un granulado como un pienso que se ofrece en una justa medida a nuestro conejo según el peso y es ideal también para este tipo de estados convalecientes como bien digo sean vacunas sean por ejemplo desparasitación sea castración o simplemente que el conejito pues se encuentre un poco decaído y por último voy a introducir alfalfa porque es anticoagulante para el mejor desarrollo del sistema circulatorio le va a venir muy bien en este tipo de momentos a nuestro conejo el heno de alfalfa además de ser perfecto para la etapa de gazapos de 0 a 6 meses también es ideal para madres gestantes pero también para momentos de convalecencia es idóneo así que para mejorar el estado de nuestro conejito en momentos críticos el heno de alfalfa es más que una opción es una opción ideal por ejemplo la beza también sería un producto ideal en estos momentos si es que no tenemos heno de alfalfa y así bien integrado bien removido queda este mix ideal para estados de convalecencia y ahora nos vamos al veterinario hola a todos buenos días nos vamos a la veterinaria que van a esterilizar a copito y a pompón así que voy a ir rápido que mi hermana me estará esperando que a las 11 les toca ya así que vamos a ver y esperemos que todo salga bien y que pronto los pueda tener ya en casa de nuevo y vamos a ver por qué no deja de ser una operación y está claro que toda operación conlleva un riesgo evidentemente es una operación de menor riesgo no y sobre todo para conejos macho para hembra un poco más complicada y aquí arriba os dejo el enlace sobre mi vídeo de todo sobre la esterilización y castración de conejos que podéis observarlo y bueno copito es fuerte y todo yo sé que es bastante fuerte y pompón si que sabe mal por pompón porque bueno ya sufrió como también sabéis el parásito intestinal el parásito con y culi y bueno sufrió bastante estuvo bastante mal y bueno ahora esto pues me sabe un poquito mal por él pero pero es necesario necesario porque bueno están perfectamente con mi hermana no pero pues pues lo típico alguna monta entre ellos vamos yo creo que van a estar mejor después de esto así que perfecto también aquí pues aquí arriba también os dejo el enlace para que veáis el vídeo sobre sobre pompón para cuando le pasó todo esto que comento y vamos me voy a dar prisa que ya me está llevando mi hermana y debe estar ya allí en la veterinaria ahora al final del vídeo pues os dejaré los dos vídeos para que los podáis ver tanto el de la esterilización gastración como el vídeo de pompón de parásitos intestinales y ya veo mi hermana aquí vamos a ver como a copito y el pompón como están a ver aquí están míralos está aquí el culo de copito el culo de copito está aquí y al fondo pompón hola copito y ahora que ya están castrados copito y pompón es hora de irse de nuevo a casa así que los colocamos en el transportín y el mejor sitio para llevarlos en el coche es este debajo del asiento en el suelo donde colocamos los pies ahí detrás del asiento del conductor o en el asiento de atrás del copiloto es el mejor sitio porque van más seguros el transportín queda más anclado y es casi imposible que eso se mueva y aquí tenemos ya a copito y a pompón en estado convalesciente están tranquilos están un poco apáticos es normal después de una operación así que vamos a incentivar les vamos a colocar unas cuantas cucharadas lo que marca el fabricante de este granulado de este reconstituyente que es ideal para estados de convalescencia posoperatorios momentos de estrés ansiedad y mucho más que viene indicado en el prospecto colocamos diferentes cucharadas seis para cada uno que es la dosis adecuada en estos momentos este es un producto que viene ideal tener en cualquier botiquín en casa para cualquier momento crítico os mostraré aquí arriba en un enlace en mi botiquín vamos a hacer un vídeo explicando un poco que es importante tener en casa siempre y ahora colocamos también un poquito de pienso adulto para mezclarlo en este caso de bersele en laga y ya abrimos el transportín para que se vayan animando a salir eso sí sin forzarlos cuando ellos quieran pues ya irán saliendo no hay que forzarlos ellos están tranquilos pero están pues eso convalecientes es normal después de una operación así que ellos marcarán el ritmo aquí vemos como lo primero es copito el que quiere salir aquí pompón está un poquito más a la expectativa copito ya se ha ido y bueno aquí los tenemos la verdad es que es normal es normal que al principio pues no coman demasiado por eso hay que incentivarles con ese reconstituyente que hemos colocado también con este mix de heno con flores y lo dicho 24 48 o 72 horas podemos alargar este tipo de alimentación para que nuestro conejito pues mejore muy prontito de cualquier estado crítico vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.